El experimentado maestro de boxeo Juan Bautista Velázquez confía en la nueva generación que se la jugará toda en Buenaventura. 11 deportistas se la jugarán en la ciudad portuaria para traer oro al centro del valle. Una preparación a partir del mes de enero, los muchachos han respondido a los entrenamientos, los intercambios y todo, nos ha ido muy bien. Ahorita ya nos llega la hora, el jueves salimos para Buenaventura a las competencias de juegos departamentales, esperamos que nuestra estadía y nuestra competencia sea un éxito. El reconocido maestro de cabello blanco brinda su experiencia a los jóvenes que comienzan el camino bocístico. Hay unos nuevos, hay unos novatos, hay otros que ya son fogueados y ya tienen una experiencia, creo que la preparación que hemos hecho es muy buena y esperamos, como te digo, que respondan a ese trabajo que se ha hecho y la idea es darle medalla a Tuluá. Los deportistas que realizan su primer debut deberán sacar la casta y demostrar de qué están hechos y los experimentados dejar claro quiénes son y quién manda la parada en el boxeo departamental. Sí, ya llevo muchos años en esto y la idea con ellos es que cuando estén en el ring hagan lo que uno les ha enseñado y lo que uno ha trabajado también, esperamos que correspondan a ese trabajo y pongamos la bandera de Tuluá en alto y los colores y esperamos, como te digo, traer triunfos aquí al pueblito. Gracias por ver el video.